Se le escucha otra vez Trato y trato de Explicarte lo que siento pero no me sale bien Trato y trato de Entenderte solo un poco pero es que no puede ser Quiero y quiero ser La persona para ti pero es que no se quien es Siento y siento que Que solo te haría un daño si en mi te hago creer Pienso tanto que Que podría pasar si es que te miro sin placer No podría ver Tu rostro decepcionado al no quererte mujer Yo sé que déjame querer ver otra vez Porque sabes que me prefieres a mi Ya no tienes tiempo para ser una vi Sabes que soy la que te hace feliz La que te hace gemir Tu estás puesta pa' mi y yo puesta pa' ti Y yo quiero volver a encontrarte Y yo quiero volver a besarte Porque sabes que soy el que te hace feliz El que te hace gemir Ya tú sabes que estoy puesta pa' ti Y tú puesta pa' mi Y aunque tranquilos podríamos estar Sin amarnos y darnos un solo lugar No me quejo tranquilo Yo puedo estar Estoy viejo pa' amor Es de casualidad Y aunque te quieran contigo No voy a estar Mi reflejo me dice Que no va a llegar El dinero es lo único Que va a alentar Con tu cuerpo mami Y no me vas a frenar Tú pa' mi eres estrella Y yo soy pereza El dinero me llama Y va a contestar Lo que quiero es tú de mí Y te lo voy a dar Así que de mí no te voy a enamorar Solo mírame Que las cosas han cambiado Desde que me puse firme No me trates de De recordar el pasado Dame un beso antes de irte Ahora sabes que Todo lo que sentí Lo perdiste por tu ego Y ahora siento que No soy el mismo de antes Ya no caigo en estos juegos Ya no caigo en esos juegos Ya no caigo en esos juegos Ya no hay tan y para eso No te母as No, no no No, no 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 te gusta no te pido No, no, no No te gusta no te pido No, no, no No te gusta no te pido No, no lo escuchenajardo Por lo que pasa es The Producer